Música Bueno, estamos en el entorno del complejo deportivo, nuestra piscina municipal, además que se llama Fuente de la Guancha y anexo a mis espaldas se va a construir en breve, se va a iniciar la construcción de un skatepark de 300 metros cuadrados de hormigón armado y al lado un parque de calistenia. Digo eso porque ya estamos en el proceso de licitación y lo que está claro es que antes de finalizar este año 2020 se va a empezar la obra y en los primeros meses del 2021 habremos finalizado esta obra y podremos poner a disposición de nuestros jóvenes de estas instalaciones deportivas que además llevamos mucho tiempo detrás de ellas. Estamos hablando de una inversión de 194.000 euros, donde 110.000 euros aproximadamente, 115.000 euros lo aporta el Cabildo y el resto son sobre 80.000 euros lo aporta el Ayuntamiento. Está dentro del plan de instalaciones deportivas al aire libre, el PIDAL del Cabildo Tenerife y insisto, es una instalación complementaria a lo que es este complejo deportivo de la piscina municipal. Estamos cumpliendo con un compromiso que así pusimos en nuestro programa electoral y con muchas ganas de que ya finalice este proceso de licitación que estamos inmersos en estos momentos y esperemos que a lo largo de las próximas semanas, antes de acabar el mes de noviembre, pues ya esté contratada la empresa y se inicie lo antes posible la ejecución de esta obra. En paralelo también estamos trabajando con el Cabildo Tenerife, ya tenemos el proyecto redactado de la urbanización exterior que va anexa a este skatepark y parque de Calistenia que rodea todo el entorno de la piscina y que solo falta el compromiso presupuestario por parte del Cabildo y al Ayuntamiento tenemos 200.000 euros y está claro que para el año 2021 pues se va, una vez que tengamos ese compromiso presupuestario, pues también licitar la obra y ejecutar la obra durante el ejercicio 2021. Con eso ir resolviendo los problemas internos de la piscina municipal de ejecución de obra, de mala ejecución de obra, pues ya se está acercando el tiempo de apertura de estas instalaciones deportivas que insisto, va a ser una referencia en la isla de Tenerife. ¡Gracias!